Récord de deforestación en la Amazonía brasileña. El primer semestre de 2022 registró la mayor pérdida de selva tropical desde que comenzaron los monitoreos de la Agencia Espacial INPE en 2016. Además, los incendios marcaron un máximo para el mes de junio en 15 años y aumentaron 17% en el primer semestre de este año frente al igual periodo de 2021. El bosque devastado equivale a 3.750 kilómetros cuadrados, una superficie tres veces mayor a la ciudad de Río de Janeiro. Enero y febrero fueron los meses más críticos este año, con 430 kilómetros cuadrados y 199 kilómetros cuadrados de áreas deforestadas respectivamente. Ambas fueron cifras sin precedentes en la estación húmeda. Ambientalistas y opositores acusan al gobierno de Jair Bolsonaro de fomentar la devastación de tierras por sus políticas favorables al agronegocio. Pese a que el uso de fuego fue prohibido por decreto presidencial del 23 de junio por 120 días en el territorio brasileño, se registraron desde entonces 1.113 incendios en la Amazonía, según Greenpeace. La marca más alta de deforestación semestral hasta el momento era la de 2021, cuando había llegado a 3.605 kilómetros cuadrados en aumento gradual desde 2017.